En el año 2013 se realizó el lanzamiento de este consorcio conformado por varias pequeñas empresas de la zona para trabajar juntos. Precisamente el esfuerzo que esta organización está llevando a cabo tendrá un empujón extra. La promotora de comercio exterior llevará a cabo un taller con los integrantes de la agrupación, donde serán atendidos por expertos para crear un plan estratégico. Así lo dio a conocer el gerente de promoción comercial de Procomer, Álvaro Piedra, durante la visita que realizó a Pérez Celedón. El funcionario sostuvo una reunión con los representantes del consorcio agroindustrial, donde conoció en todo lo que se trabaja y afirma que tienen bastante experiencia ya en el mercado. Porque es un consorcio que tiene productos de alto valor agregado, estamos hablando de productos gourmet, productos que está demandando los mercados internacionales. Le pongo un ejemplo, Procomer desarrolló todo un catálogo de productos specialties y perfectamente esos productos de la región Brunca pueden competir a nivel internacional con consumidores totalmente sofisticados. Estoy hablando del mercado norteamericano, del mercado europeo, del mercado suramericano, principalmente el chileno. Asimismo, dijo que con el fin de apoyarlos más es que los días 19 y 20 de mayo se hará ese taller donde se espera analizar los posibles mercados donde exportar lo que producen. Va a traer una serie de expertos para poder establecer un plan estratégico de conquista de los productos de la región de Pérez Celedón a los mercados internacionales. Y eso nosotros lo hacemos con mucho gusto porque para eso está Procomer, para buscar nuevas oportunidades, nuevos destinos. ¿Eso es como un encuentro que se va a realizar? Realmente va a ser un taller de trabajo donde los expertos van a venir, van a valorar, vamos a hacer una hoja de ruta para ver cómo los productos de Pérez Celedón pueden ser colocados a nivel internacional. También la importancia de ubicar estos productos, por ejemplo, en el mercado panameño. Y otro de los grandes retos que tenemos es cómo los productos de Pérez Celedón pueden ser ingresados a las cadenas de supermercados y estamos hablando principalmente, apostando por el mercado panameño y viendo también qué oportunidades hay aquí en Costa Rica. ¿Ese taller va a ser como un preámbulo de todo lo que se espera? Realmente va a ser el desarrollo de una partitura donde la música tiene que sonar progreso, la música tiene que sonar, que tiene que haber una hoja de ruta y que realmente nosotros vamos a aportar al productor, pero también Procomer va a aprender también de esos productores comercializadores que hay en la zona. El funcionario dijo que Procomer está para apoyarlos y que pueden promocionarse mejor en el mercado internacional.